La naturaleza Hoy vamos a observar la naturaleza para mejorar calidad de nuestra vida. Fíjese, cuando está dejando de llover, es increíble como escuchan los pájaros que cantan. Por otro lado, aunque haya nevadas fuertes, está tapada toda la tierra, increíblemente encuentra un pájaro que vuela, un animal que camina, un serpiente, un bichito que está saliendo disfrutando la vida. Qué hermoso, ¿no? Más, si observamos bien, 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 todo el lado, algún brote que asoma diciendo todavía hay vida. Y vos mirás, el lugar menos, imagina, encuentra verdes, plantas que dicen, ¿no? A pesar de todos tenemos fuerza para sobrevivir la vida. ¿Qué vamos a aprender? Esos señales pequeños que existen, a pesar de todo lo que está pasando, nos dicen, es imposible pisotear o destruir, anular lo que significa la vida. La vida depende de la gracia de Dios más que todas estas cosas. Hay obstáculos, hay problemas, pero siempre tiene una esperanza para empezar de nuevo. ¿Por qué digo eso? Nos pasa lo mismo, ¿no? Hay momentos que no tenemos buena salud, hay momentos que no tenemos trabajo, a veces nos falta el amor, caridad, a veces nos falta la felicidad de la vida. Entonces, cuando uno encuentra, ¿no? Con estos conflictos, estos problemas que está tapando la felicidad, amenazando nuestra vida, amenazando nuestra salud, uno naturalmente piensa, ¿no? Ahí termina todo. Por eso la naturaleza es muy importante lo que está diciendo a nosotros. A pesar de todos los obstáculos, la vida depende de Dios. La vida existe, ¿eh? Siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a descubrir, disfrutar, hacer crecer esta vida. Por eso hoy pedimos a Dios. Cuando hay dificultades que nos atrapan, nos hacen pesados, nos hacen esconder sin dar mucha visibilidad, mucha posibilidad de sentir lo que es la vida. Que Dios nos ayude, ¿eh? Con tu fuerza, con tu gracia, sobre todo nos dé la fe y la fuerza para confiar, ¿eh? Todo es posible. Aunque hay, ¿eh? Diferentes panoramas que tenemos que aguantar, soportar en esta vida. Si uno soporta con fe y con amor, es increíble. Como decía, ¿no? Está dejando de llover, dejando de llover, pájaros que cantan, ¿no? A pesar de hay nieve que tapa todo el mundo, hay brotes que está, ¿eh? Asomando, saliendo, diciendo, ¿no? Que hay posibilidad de la vida. Entonces, ¿eh? Cuando hay dificultades, siempre miremos positivo, buscando el brote, ¿eh? La verde, la vida y la alegría para disfrutar la vida. ¿Eh? Pájaros que cantan la alegría, la vida que brota de verde y también, ¿eh? Los animales, serpientes, ¿eh? Pájaros que vuelan. Es decir, hay una alegría de la vida si confiamos más allá que todas las cosas que pasan en nuestro mundo. Y la gracia y el poder de Dios. Pedimos al Señor que nunca nos abandone. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danoslo en nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.